Música ¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este nuestro ser familia Hoy estaremos hablando de nuevas oportunidades Continuaremos viendo la preciosa actividad que se realizó Organizada por el centro de días de aquí, de nuestra ciudad de Pando Y también continuaremos disfrutando de una actividad para nuestros abuelos Que se animan a trabajar con la tablet Que son homenajeados de una forma especial Quédense con nosotros De dar y de recibir oportunidades De eso se trata la vida Y hoy estaremos hablando de un programa muy especial Que se lleva adelante aquí en Ceprodi Con las jóvenes que realizan nuevos emprendimientos Emprendimientos que le ayudan a cambiar radicalmente su vida A poder sostenerse, a poder aprender nuevas cosas A poder organizarse y a poder llevar adelante su vida Y la de sus pequeños hijos Música Ana, un fin de año muy especial ¿Qué es lo que acabamos de compartir? Bueno, acabamos de compartir el cierre de Emprendemos Juntas Es un proyecto liderado por Endeavor Financiado por Coca-Cola Donde nosotros somos co-ejecutores del proyecto Junto con otro ONG a nivel del interior Nosotros nos tocó abarcar y capacitar a la mujer En situación vulnerable Madres, jefas de familia En donde les dimos capacitaciones En varios temas Para que puedan emprender su proyecto Aunque tuvieran una idea Y llevarlo adelante para generar negocios Dinero de una forma digna Música Y cuáles fueron los temas que se trataron durante este año Bueno, este año trabajamos marketing Marketing digital Ventas, atención al cliente Presentación de los productos La parte financiera De cómo llevar los números de mi emprendimiento Y después terminamos con un lindo momento de encuentro Donde mismo emprendedoras Fueron mentoras de otras emprendedoras Que le llamamos Emprendete Donde se trabajaron muchas mesas a la vez Y la mujer podía ir rotando Y haciendo consultas Pero lo lindo que pudimos utilizar Como mentoras A mismo emprendedoras de acá dentro del centro Compartiendo su experiencia y herramientas adquiridas Durante el proyecto Que lindo debe ser Ana En más a la altura del año Ver los diferentes procesos Que van haciendo estas mujeres ¿De cuántas mujeres estamos hablando? Pasaron por Seprodi 265 mujeres En estos talleres Y en lo que tiene que ver con Con la capacitación individual En mentorías Con un consultorio emprendedor Fueron más de 1700 horas en total Brindadas a todas esas 265 mujeres También tuvimos la posibilidad De hacer una atención integral Que tenía que ver con la parte También emocional Y la parte motivacional Y la parte motivacional Que es tratada con Sonia Araujo La psicóloga También somos un equipo Bueno, yo como contadora Y en la parte de De lo que tiene que ver con el emprendimiento Y bueno, y soní acompañando En la parte de motivación Y en la parte de sacar a la mujer Muchas veces de ese miedo al fracaso De los miedos a crecer ¿Cuáles son las dificultades más grandes Que se ven cuando uno se enfrenta A algo nuevo Que a veces no tiene muy claro Por dónde va? Bueno, a nivel de emprendedurismo Ellas se encontraban con que no sabían Para dónde ir O qué ideas tenían Como que no sabían encontrar el camino Y bueno, las dificultades eran esas Justamente encontrar para dónde querían ir Qué objetivos querían tener Y bueno, encaminar todo eso Es lo más difícil Porque no es de un día para el otro Es un trabajo que lleva mucho tiempo Conocerse a sí mismas Y plantearse también desafíos como persona Además de cargar con una familia De lo que tiene que ver con los hijos Acá le dábamos la atención También a los hijos El cuidado Mientras estaban capacitando Entonces, todo eso Era un desafío De que la mujer tuviera Una permanencia De que se sintiera motivada Y bueno, saltar todos esos obstáculos Fue un gran desafío Pero los resultados Fueron muy buenos Y hoy podemos decir Que hay mujeres que están viviendo De su emprendimiento Y están teniendo una mejor vida Gracias a los proyectos Que se fueron planteando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!